Vamos con toda la información, fíjese que, y gráveme don David, se informó hace unas horas del fallecimiento de René Juárez Cisneros, quien fue hasta hace poco el coordinador, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de la Unión. Exgobernador de Guerrero, ganó en aquella ocasión hace años frente a Félix Salgado Macedonio, precisamente. Fue también presidente nacional del PRI hasta que Claudia Ruiz Maciu tomó las riendas del Instituto Político. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado, dice envió mi más sentido pésame a los familiares y amigos de René Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero y diputado federal. Fuimos adversarios, pero no enemigos. Además, guardo mucha simpatía y respeto por quienes se escalan desde abajo y de cuna humilde. También reapareció el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, precisamente por este tema. Escribe el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, lamento profundamente el fallecimiento de René Juárez Cisneros, destacado político y servidor público que dedicó su vida al bienestar de Guerrero y de México. Mis condolencias para sus familiares y amigos. Descanse en paz. De hecho, también fue el gobernador de Guerrero quien dio a conocer precisamente el fallecimiento de René Juárez Cisneros, quien estuvo luchando, si recuerdo bien, desde mayo contra las secuelas que le dejó el COVID-19. Otro más, otro más que se lleva este COVID-19. Descanse en paz, René Juárez Cisneros.